Hola amigos, muy buenos días, espero se encuentren muy bien, pues nos encontramos aquí en Periférico Y primero de mayo, aquí en Naucalpan, donde aquí hubo un asalto al transporte público Donde nos indican, que es la información que nos están dando, nos indican la policía de aquí Que dos asaltantes se suben al transporte público a asaltar unas calles antes Y en eso, antes de que se pusieran a asaltar, alguno de los pasajeros venía armado Y les dispara, matando a los dos rateros Esto aún no ha sido confirmado, es la versión que se está manejando Y también nos comentan que parece era un militar Parece, les comento, esto no se ha confirmado Lo que sí les puedo comentar es que lo que es Periférico y primero de mayo Están, es un caos vial Si pueden evitar la zona Sería mejor porque ahorita obviamente están desviando No hay paso sobre el desnivel de primero de mayo que cruza hacia Periférico Entonces no hay paso, entonces están desviando a todos Hacia satélite Espero, bueno, espero que les sirvan la información Y si hay alguna novedad o algo yo se los comentaré con todo gusto Muchas gracias y buen día Me encuentro justamente en el bajo puente de la avenida primero de mayo Casi esquina con Periférico Y es que nos reportaron hace algunos minutos que se dio a conocer una balacera Y una balacera donde un, al parecer un presunto militar Dio muerte a dos presuntos asaltantes de autobús Los cuerpos de los dos, de los dos asaltantes Al parecer están adentro del autobús Y es que la gente ya está harta, ya la gente está harta de De seguir padeciendo el asalto que se vive a diario en el transporte público Repito la ubicación, esto es en avenida primero de mayo Casi esquina con Periférico en el bajo puente Con dirección a las torres Lo que nos refieren los curiosos es que Al parecer un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional Se transportaba en ese autobús que vimos al fondo Dos sujetos se subieron con armas de fuego A intentar asaltar a los pasajeros de ese autobús Lo que ocasionó Lo que ocasionó una balacera en la que perdieran la vida A los dos presuntos asaltantes Al parecer está detenido El elemento al parecer está detenido Pero no tenemos más datos El elemento al parecer está detenido 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 Ahí tenemos a la gente Es en el bajo puente de la primero de mayo Justo esquina periférico Justo a lo que me están refiriendo compañeros Al momento policía municipal de Naucalpan Y policía estatal Ya se encuentran en el lugar Repito, repito Fue al parecer un presunto Al parecer Un elemento de la Secretaría De la Secretaría de Defensa Nacional Quien viajaba en ese autobús Viajaba en ese autobús Y se defendió de dos asaltantes Quienes intentaban robar A los pasajeros de ese autobús La complicación La vialidad es complicada Quien se dirige a las torres Por avenida primero de mayo Tomando el retorno De periférico Debido a que está totalmente cerrado Ahí lo podemos ver No hay paso Tiene que buscar vías Alternas Este es mi reporte Hasta la próxima No hay nada Tiene que buscar vías Todos los investigadores